117,466 personas conforman el padrón electoral de Pérez Ledón para las elecciones de febrero, según los datos oficiales que dio a conocer este 26 de noviembre el Tribunal Supremo de Elecciones. Esto significa un incremento de 5,687 personas si lo comparamos con el padrón de 2018. Aquí está el comparativo. Hace cuatro años, el padrón en el Valle del General era de 111,779 personas. Ahora, para este 2022, es de 117,466. Según el padrón electoral en Pérez Ledón, las mujeres superan a la cantidad de hombres que tendrán el derecho de votar el próximo 6 de febrero. Mujeres inscritas, 58,837 y hombres, 58,629. Veamos cómo se distribuyen esas 117,466 personas en los 12 distritos que tiene Pérez Ledón. San Isidro del General, 41,395. Daniel Flores es el segundo que más tiene con 29,223 personas. Cajón es tercero con 8,148. San Pedro, 6,821 personas inscritas. Platanares, 6,014. Distrito El General, 5,356 personas. Rivas, 5,269 personas. Pejiballe, 4,474. Páramo, 3,914. Río Nuevo, 2,485 personas en el padrón electoral 2022. La Amistad, 2,324. Y Sierra Barú, con 2,043 personas inscritas. El padrón en los demás cantones de la región brunca quedó así. Corredores, están inscritas para las próximas elecciones, 36,286 personas. Buenos Aires, 34,086. Cotobrús tiene un padrón electoral de 32,411 personas. Golfito, 31,565. Y Osa, 24,398 personas inscritas. 3,541,908 personas podrán votar en las próximas elecciones en nuestro país.